Escucha bien, que tan ha contenido. Una vez, yo fui a esa esposa que le ahorraba el dinero a mi marido. Tú sabes, para que no jodiera, para que no gastara. Y hoy en día, soy esa amante que me gastó el dinero que tú como esposa debes estar gastando. No le ahorres dinero a Tigre. Real, real, real. Mujeres buenas que hombres convierten en malas. Y hoy, ellas te dicen a ti lo real de la verdad. Claro, no todo, porque hay hombres que saben considerar mujeres y saben valorar mujeres buenas. Oye, palabra sabia de esta joven que una vez fue esposa, ayudó a su marido, nos cuenta ella, a tener dinero, a echar para adelante con los negocios, a aprender de los negocios. Y cuando él se vio con dinero y todo, adivina, gastaba todo el dinero con la amante, hasta que la amante se lo llevó porque tenía dinero. Hoy, ella, divorciada y dejada de ese hombre, hoy es la supuesta mala. Hoy, ella es la que le gasta el dinero a los hombres casados. Pónmelo otra vez, pónmelo otra vez y escucha. Escucha bien, quieto no hay contenido. Una vez, yo fui a esa esposa que le ahorraba el dinero a mi marido. Tú sabes, para que no se viera, para que no gastara. Y hoy en día, soy esa amante que me gasta el dinero que tú como esposa deberías estar gastando. No le ahorro dinero a Tigre. Real, real, real. Y a la prueba, me remito. No es que no ayude a tu hombre, es que tú guardes y tenga lo tuyo también. No es que no trabaje para el hombre porque un día se puede ir con otra mucho más joven. Es que tenga lo tuyo para cuando ese día llegue, tú no te quedes con una mano alante y una mano atrás. También le dedicamos este video a una amiga que está viviendo esta situación. Es una mujer joven, vive con un señor de sesenta y pico. Y el señor la tiene viviendo. Óyeme, si tú ves la vista de la torre donde ella vive, la cosa es extraordinaria. Unos apartamentos de dos pisos, una cosa increíble. Pero una jaula de oro no deja de ser jaula. Él se está dando un lujo de tenerla a ella. Pero, lamentablemente, si mañana él se va, ella se queda sin nada. Este mensaje es para ti, mi amiga. Tú que hablaste conmigo y me contaste lo tuyo, guarda. Aunque tú te atrancaes en ese apartamento ahí, guarda. Si tú gastas diez mil, dile que tú gastas veinte mil y ve guardando diez mil. A ti, esposa, que eres ama de casa, que hay muchos que dicen que hay que ser mantenida. No, trabajar la casa y atenderle al hombre en la casa es más fatidioso, es más cansoso. Incluso está más humillante que ir a un trabajo en la calle y trabajar por quince o veinte pesos la hora real. Esas madres que están en la casa atendiendo a los niños, las que no son madres, pero atienden el esposo y lo atienden y le guardan todo hecho. Tú también deberías guardar. ¿Cuántos son los gastos de la casa mensual? Treinta mil, cuarenta mil. Pues usted le dice que son sesenta mil y guarda veinte mil mensual. Y guarda diez mil mensual. Y guarda cinco mil mensual. Pero guarda, mi amor, guarda, recuerda bien que el hombre mientras más tiene, más quiere. Y cuando el hombre tiene cuartos, lo que quiere es hacer, te cuidadito, te cuidadito, te cuidadito, real, no todos, pero en su gran mayoría. Así que palabra sabia de malón. Mira la palabra que ella te dice también. Mira, ella fue esposa y nunca guardó y nunca gastó para economizar el dinero a su esposo y del esposo se fue con un amante que nunca trabajó. Hoy ella es la mala. Hoy ella es la que gasta el dinero de los casados. Vuelve y digo, mujeres buenas que hombres que no saben valorizar la convierten en mala. Y tú? Y tú qué dices? Eres tú de la que le economiza el ochelito al marido para que lo gaste en la calle? O eres tú de la que dice si tú te pones un pantalón de doscientos, yo también. Si tú gastas cinco mil, yo también. Pero siempre guarda lo tuyo, guarda lo tuyo. Recuerda que tú eres lo que tienes. Y si tú no tienes nada, eres un polvito al aire. Sácame del aire. Te di banda.